Música Eres y Sevilla Eres y Sevilla Sevilla y Jerez Son la octava maravilla de la fin de mi querer No te aconfejillas de la tonalilla Que hay tantas roguillas los que saben entender Y traigo cuatro campos que refieres A la bandique, la tinta y el sol No la paja en la caminar